Buenas noches, mi nombre es Laura María Mene Herrera, actualmente curso la carrera de resolución creativa de conflictos y les voy a exponer el proyecto 2. Yo elegí el caso con una docente colega, actos que se observan o evidencian en el caso. Bueno, se observa que Maribel es una docente con mucha trayectoria, pero su compañera de clase habla de una manera inadecuada de ella, con otras docentes, generando situaciones vulnerables. También diciendo que Maribel manstrata a los niños y a las niñas. También, por otro lado, cuando Maribel se encuentra con la compañera de institución, la trata de forma amable, pero sin embargo Maribel sabe que eso no es cierto. Interrogantes, son las emociones. ¿Cómo se puede sentir las compañeras, docentes y la directora con las situaciones acontecidas? Bueno, la compañera se puede sentir mal, perdón, las compañeras y la directora se pueden sentir confusas al recibir ese tipo de comentarios, ¿verdad? ¿Cómo se puede sentir la docente en cuestión de con las situaciones vividas? Bueno, la docente puede sentir miedo, confusión y también muchas veces enojo al saber cosas que no son ciertas. Necesidades, valores, deseos, ¿verdad? del estudiantado. Los valores como el respeto, la empatía, el compañerismo son ideales para tener un ambiente de paz en un trabajo o en una institución, ya que todos los días se van a ver y deben de laborar juntas. Formulación de peticiones que pueden sugerir. Las peticiones por parte de Maribel, ese lo respeto hacia ella por parte de su compañera. Conversar con la compañera sobre el porqué ella está diciendo este tipo de comentarios sobre ella. Solucionar de una manera pacífica el conflicto presentado, siempre con la ayuda de la autoridad, en este caso la directora. ¿Qué es un proyecto de educación sin violencia? En educación inicial, es un proyecto que se debe realizar para fomentar el respeto y la no violencia entre los alumnos, ya sea estudiantes o miembros de una institución. El propósito y la metodología son las acciones que queremos realizar y para llevar a cabo este proyecto. Una justificación del proyecto de educación sin violencia en educación inicial, se realiza este proyecto para fomentar la ayuda entre docentes y generar un ambiente sano y de paz. El objetivo general es crear actividades de juegos para un ambiente sano y de paz en el trabajo. Objetivos específicos es promover juegos motivadores para las docentes en los cuales se pueden conocer entre ellas más. Otro objetivo específico es motivar a las docentes a crear ambientes laborales de armonía, respeto y paz. A continuación les voy a mostrar cuatro actividades, cuatro etapas. La primera etapa dice la actividad video motivacional, tolerancia, trabajo en equipo. Se proyecta un video sobre el tolerancia y trabajo en equipo. Es aproximadamente en 20 minutos. La descripción y metodología consiste en que la docente a cargo les platica a sus compañeros sobre la tolerancia y el trabajo en equipo. Luego se proyecta el video en una pantalla. Seguidamente, cuando éste finalice, formarán grupos de tres personas y cada grupo tiene que realizar un cartel y exponer sobre la enseñanza del video y cómo influye laboralmente. En la actividad 2 tenemos la isla desierta. Los materiales son cuestionarios, lápices de escribir, el tiempo aproximado es de 20 minutos, la descripción y la metodología. El objetivo de esta dinámica grupal es saber qué valores se identifican como cualidades dentro del equipo y conocer cómo es la interacción de cada integrante. Los resultados pueden ayudar al líder a integrar mejor a aquellos que hayan sido escogidos menos veces y reforzar en el grupo aquellos valores señalados como positivos. La actividad número 3 tenemos el intercambio de secretos. Vamos a utilizar como materiales, hojas blancas y lápices. El tiempo aproximado es de 15 minutos. La descripción y la metodología. Es pedibles que escriban en ellas algún conflicto que tengan con algún compañero de trabajo, sin decir su nombre. Las hojas no deben estar identificadas. Si es posible, pueden usar de otra forma, escribiendo de distinta manera a la que siempre lo hacen. Al terminar las respuestas deben meterse en un sobre para hacer un intercambio de experiencias. Finalmente, la etapa 4, actividad las charadas. El tiempo aproximado es de 10 minutos y los materiales son papelitos y las personas. La descripción de la metodología es la siguiente. Las charadas son papelitos con diferentes nombres de cosas o animales en un límite de tiempo. Por ejemplo, yo tengo un papel que dice vaca, entonces yo le hago gestos a la compañera del frente sobre cómo es la vaca, verdad, o la descripción de una vaca, pero sin yo decir cómo es o no decir el nombre del animal o cosa, verdad, por medio de gestos, si adivina, el equipo tiene un punto. Muchas gracias. Buenas noches.